La situación a nuestro juicio es perpéntica que se dio en el pasado pleno, en el pleno de la 14 de febrero, ante la no aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Linares al Plan Andalún de Defensa de la Vivienda, promovido por la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta Andalucía. Decimos es perpéntico porque nos parece razonable, lógico, dentro del juego político que el Partido Popular no pensara aprobar esta moción, pero nos dejó bastante sorprendidos que no fuese aprobada por el Partido Socialista y que se produjera ese voto de abstención. Ante la actuación bochornosa de Juan Fernández en este pleno y dando unos argumentos absolutamente falaces, para empezar, pero en segundo lugar quedando totalmente fuera de lugar su argumentación, enfrentándose de una manera absurda a la propia Junta de Andalucía, que como se sabe también su partido está gobernando en esta Administración. Yo creo que la deriva de Juan Fernández en los últimos tiempos de enfrentamiento encarnizado hacia la Junta, que no es más que una huida hacia adelante, hacia la impotencia para poder hacer política realmente alternativa en Linares, pues le está llamando, como digo, una deriva en la cual se piensa que es mejor político por enfrentarse a la Junta de Andalucía, aunque sea su partido. Cosa que en algunas ocasiones puede estar justificado, es decir, está justificado que un dirigente local puede enfrentarse a las direcciones territoriales, andaluzas, federales, de su partido, puede estar justificado o puede estar justificado que se presione, pero la cuestión es que Juan Fernández está volviendo que está perdiendo los papeles absolutamente y que se está convirtiendo ya en un peligro político por la demagogia que utiliza últimamente en sus argumentaciones. Demagogia como que parece ser que está fuera de la política. Hombre, yo le invitaría desde aquí a que intente presentarse a las elecciones sin el paraguas del Partido Socialista, a ver qué pasa. Pues aquí parece que aquí somos todos muy buenos porque nos llamamos Juan Fernando, Sebastián Martínez o como nos llamemos cada uno. Y claro, tenemos unas fuerzas políticas detrás, para bien y para mal, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero nos parece que ya está viendo hacer ese tipo de demagogia que él cree que le viene bien, pero creo que está desembarrando bastante. Además decía que cometía una falacia cuando el cabreo que se le veía en este pleno era como consecuencia de la situación de las viviendas de protección oficial que hay en La Paz, al que se empeñaba en decir que la Junta de Andalucía no estaba haciendo nada para que estas viviendas pudieran ser ocupadas. Lo que ocurre, ya se lo explicamos en el pleno, lo volvemos a repetir, lo que ocurre ante esta situación es que esas viviendas que iban a ser ocupadas por personas que debían adquirirlas. Sin embargo, ante la falta de crédito por parte de los bancos que no dan crédito, pues eso está resultando imposible, por lo cual se está cambiando la legislación por parte de la Junta de Andalucía, por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, para que se puedan dar en régimen de alquiler. Eso es lo que está ocurriendo con esta vivienda de La Paz, que se refiere a Juan Fernández. Ya lo dijimos en el pleno, no estamos dando esta rueda de prensa para justificarlo, sino que ya lo dijimos en el pleno, aunque él hizo oído solo. Y por otro lado parece que le molestó mucho a Juan Fernández que hablásemos de que en este grupo municipal, en el que nos encontramos ahora mismo, hay una oficina, la llamamos terminal, hay una oficina de atención a las personas con problemas de desahucio, que es una prolongación o una terminal o como queramos llamar de la oficina provincial que hay a su vez en Jaén. Parece que eso le molestó y empezó a hacer demagogia con este tema cuando, sin darse cuenta, lo que estaba haciendo era burlarse o insultar de alguna manera a aquellas personas que están viniendo aquí diariamente a informarse sobre esta cuestión y que encuentran aquí en esta oficina, en este grupo municipal, un apoyo y un asesoramiento para sus problemas. Vamos a dejarnos de demagogia, aquí se están dando soluciones, se están resolviendo los problemas en la medida de lo que se puede hacer dentro del ámbito político municipal y de la Junta y vamos a dejarnos ya de demagogia, demagogia, que lo único que hacen es despistar, dar a entender de que las cosas funcionan de manera distinta a como están funcionando y además, pues, no sé, da una imagen de cuando los propios políticos atacan a la política de una manera tan demagogia y tan arbitraria, pues, estamos haciendo un mal servicio a la ciudadanía, que cada pueblo aguante su vele, que cada uno, los ciudadanos, puedan ver quién está haciendo qué cosas y quién no las está haciendo. E insisto en que me parece que está perdiendo los papeles con Fernández en este asunto como en otros y, bueno, pues, que da una imagen en los plenos que no es la que debe dar el alcalde de Linares, que le insistí en ese momento, es alcalde de Linares. No se trata aquí de Juan Fernando, Sebastián Martínez. Allí somos el alcalde de Linares, el portavoz de Izquierda Unida, el portavoz del Partido Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que somos en el pleno. No estamos allí a título personal. Y entonces las cosas que decimos, pues, tienen una repercusión. Y aquí nadie es mandado de nadie. Me gusta decir que somos mandados, lo que no somos nos mandados, como si no fuera mandado, porque, bueno, parece que va por libre. Pero yo le insisto que se presentan las elecciones sin el paraguas del Partido Socialista. A ver qué pasa. Yo creo que lo que pasó en el pleno no es casual, por cuestiones que ya hemos comentado en otras ocasiones. Pero se demuestra, al final, las cuestiones de fondo y de acuerdo de fondo que hay entre Juan Fernando y Antonio Martínez. Porque, al final, lo del pleno a mí me ha parecido bochornoso que no se apruebe una proposición no porque sea nuestra, que eso ha pasado muchísimas veces en el pleno, sino una propuesta que propone adherirse a un plan de la Junta, que es que a un convenio de la Junta, que es que hay una cosa que debería hacerse sin ningún problema, por lo menos habiendo mayoría de PSOE con Izquierda Unida en este caso. Pero, bueno, eso ya es bastante escandaloso. Pero es que el Partido Socialista presenta una propuesta, la del polvorín, y como el PP se abstiene, pues ahora lo vemos en comisión. La propuesta del PP ahora la vemos en comisión. Que se besen. Que se besen. No es tampoco la primera vez que se podría decir esto. Pero, vamos, es que pasa. No se pueden debatir las cuestiones en el pleno. Uno que lleve las mociones que considero oportunas. Ya lo hemos hablado y discutido esto muchas veces. Y ahora resulta que las mociones ya no se pueden llevar a los plenos porque hay que llevar a las comisiones. Habrá cuestiones que sí, que deben de evadirse antes en comisión de llevar a la plena. Pero las cuestiones, vamos, lo de la adhesión a la vivienda, desde luego que no al programa de la vivienda. Y nosotros no vamos a entrar ahora en vamos a hacer un programa nosotros propios y una moción propia. No, no, no. Está el plan de la Junta y ese es el que hay. Y si no, pues hacerlo vosotros y seguir demostrando lo bien que os lleváis. Y a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, los grandes acuerdos que lo está tomando en el Ayuntamiento de Linares sobre privatizaciones y otros asuntos. Y los grandes acuerdos que ellos sabrán por qué tienen. Porque se demostró lo difícil que era ponerse de acuerdo con el tema de la limpieza viaria. Se demostró que difícil era. No tardaron ni 24 horas cuando vieron, entre comillas, la oreja al logo. Ni 24 horas tardó el PP en cambio de la chica. Y luego la cuestión del INACO, etcétera. Entonces, pues, hombre, ya está bien de jugar al paripé y vamos a ver realmente Linares qué es lo que está pasando. Y quién tiene las alianzas. Y quién tiene las alianzas. Eso sí, luego me buscas para hacer presupuesto. Pues vamos a ver lo que pasa con el presupuesto. El presupuesto ahí está y ahí sigue estando. Ahí está y ahí sigue estando. Y vamos a ver lo que pasa porque, hombre, lo que no vamos a soportar es más insultos, más descalificaciones, más menos precio hacia esta fuerza política. Pero ahora búscame para hacer el presupuesto porque, hombre, con el PP no lo voy a hacer porque queda feo. Hombre, ya está bien. Yo solamente querría hacer una mención de lo que Juan Fernández, con su cabezonería, su irresponsabilidad, su demagogia, su populismo, su buenismo, que le dan ataques de buenismo y parece que se declara adalí de que va a salvar él a Linares, el solo. En fin. Pues añadir que lo que Juan Fernández evitó con ese ataque de cabezonería que le dio es que se aprobara esa proposición a la que el portavoz hace referencia, a la que Sebastián ha hecho referencia. Y esa proposición implicaba la firma de un convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares. Y ese convenio, que es la adhesión del ayuntamiento al programa andaluz en defensa de la vivienda, pues en su exposición de motivos hace referencia a la legislación que nos garantiza a los ciudadanos y ciudadanas de España, nos garantiza el derecho a la vivienda, que son el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, todas estas legislaturas, todas estas leyes defienden el derecho de las personas a una vivienda digna. Y el convenio recoge objetivos como establecer líneas de colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento para ofrecer información, asesoramiento y prevención y también protección para las familias con problemas de desahucio. colaborar con el desarrollo del programa a través de las delegaciones provinciales, de esas delegaciones a las que hacemos referencia, esas oficinas que hay de asesoramiento, intermediación y protección. Y prestar asesoramiento también a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Colaboración interadministrativa con los seguros sociales del ayuntamiento y, en definitiva, desarrollar ese programa andaluz de vivienda. Nos parece una actitud irresponsable porque, además, en el pleno anterior habíamos votado la adhesión también del programa este del Fondo de Viviendas Sociales, que es el Fondo de Viviendas Sociales, como todo el mundo sabe, es una medida, un convenio que ha firmado el PP con la banca y que también tiene el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y que, bueno, pues no tiene sentido que adhiriéndose el Ayuntamiento de Linares a este convenio con la banca no se adhiera a un convenio con la Junta de Andalucía. Nos parece que es que al PSOE les cuesta, un poco, en este caso, a Juan Fernández, porque él, aunque diga que no, pertenece al PSOE, se presenta a las elecciones por el Partido Socialista Obrero Español. Les cuece, pues que en Izquierda Unida se haga política de protección a las personas que tienen dificultades por problemas de desahucio, cuando hemos sido la primera fuerza política que ha marcado en esto una forma de hacer, de ayudar y de asistir y de proteger a las personas con estos problemas. Entonces, a ninguno de los otros partidos se le había ocurrido y cuando Izquierda Unida marca la pauta en este sentido, pues parece que molesta porque no se les había ocurrido a ellos, porque han estado protegiendo a la banca y a las grandes empresas. Gracias. 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 Gracias.